Esto es Imagen Noticias Monterrey, tercera emisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Yo soy Claudio Valle y como todos los días en Tiempo Récord, le estaremos brindando un recuento con la mejor información. Y justamente, pues usted sabe que hoy son ya 56 años de la matanza de Tlatelolco. Y justamente se realizó una marcha aquí en Monterrey, se congregaron en la plaza Valle. Vamos contigo mejor, Ángel Medellín, porque nos tienes todos los detalles sobre esta marcha que se realizó aquí en Monterrey. Adelante. Buenas noches, Claudia. Fue en el área de colegio civil en donde cientos de personas se comenzaron a congregar para recordar esta situación que ocurre hace 56 años, esta matanza de Tlatelolco. Puedo comentarte que comenzaron poco a poco los estudiantes y distintas personas a congregarse ahí en la plaza de colegio civil para después tomar la avenida Juárez y 5 de mayo y manifestarse pacíficamente y marchar. Los estudiantes comenzaron a abarrotar las calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Es muy importante mencionarte, Claudia, que esta situación provocó que elementos de la policía y tránsito de la ciudad, bueno, pues abanderaran la zona y, bueno, pues cerraran por algunos momentos distintos cruces vehiculares para evitar el paso a los automovilistas y así, pues evitar que se registrara algún percance vehicular. Estas personas caminaron toda la avenida Juárez, posteriormente llegaron hasta el cruce de Ocampo y Zaragoza para después rodear las instalaciones del Palacio Municipal de Monterrey, bajar por la calle Zaragoza y posteriormente llegar a la explanada de los héroes, en donde ahí una vez llegando a la puerta del Palacio de Gobierno levantaron su puño derecho e hicieron un minuto de silencio. Esto para recordar a estas personas, a estos estudiantes que perdieron la vida en esta matanza de Tlatelolco. Claudia, te puedo informar que durante el recorrido en todo momento estuvieron vigilando elementos de la policía de Monterrey y, por fortuna, no se reportaron incidentes mayores. Te puedo informar también que luego de unos minutos de permanecer en la explanada del Palacio de Gobierno, los estudiantes y personas se retiraron de la zona. Claudia, mi reporte. Muy bien, pues es así como aquí en Monterrey se recuerda a un aniversario más de este evento, de esta matanza de Tlatelolco. Muchísimas gracias, Ángel Medellín. Buenas noches. Una mujer cuya identidad no ha sido revelada fue gravemente lesionada tras ser atacada a balazos en calles de la Colonia Sobrevilla, en el municipio de García. El estruendo de las detonaciones de arma de fuego despertaron a los vecinos y reportaron de inmediato al 911. Al lugar arribaron elementos de fuerza civil y rescatistas de protección civil municipal. Según informó la autoridad, trasladaron a la víctima inconsciente a un hospital. Y seis hombres fueron capturados en Escobedo luego de un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil. Todo esto se registró en la colonia Villas de San Francisco. En la primera detención fue en la avenida Águila Real. Ahí retuvieron a Daniel N. de 24 años de edad, Juan N. de 19, Valentín N. de 30 y Edwin N. de 20. A ellos se les retuvieron cuatro armas largas abastecidas, cuatro chalecos balísticos y 143 dosis de sustancia similar a la cocaína. Momentos después, los elementos de seguridad capturaron a Víctor N. de 26 años y Cristian N. de 32 en la calle Hermitaño con dos armas largas abastecidas, dos fornituras y 60 envoltorios con una sustancia similar al cristal. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y una persona detenida fue el resultado de seis cateos llevados a cabo en Santiago, Cadereyta y García. Los agentes se encuentran en la búsqueda de una persona secuestrada. La historia de Ángel Medellín. Un total de seis cateos simultáneos llevados a cabo en los municipios de Santiago, García y Cadereyta movilizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación debido a un presunto secuestro. Los cateos dieron como resultado la detención de una persona en un domicilio ubicado en la calle Margarita Montemayor y Rogelio Cepeda Leal en la colonia Antonio Villalón. En el sitio se logró el aseguramiento de un arma de fuego. Otro cateo más se llevó a cabo en el barrial, en donde también se aseguró un arma. Mientras esto ocurría, de manera simultánea se llevaban a cabo otros dos cateos por el Departamento de Antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones, sin especificar las ubicaciones. Además, se realizaron dos cateos en García y uno en Cadereyta. Las autoridades continúan con las investigaciones y esperan que se emitan los resultados en las próximas horas. En la cámara, Jesús Ramírez, para Imagen, Ángel Medellín. Un autobús de pasajeros se estrelló contra un tractocamión de doble remolque, dejando como saldo a 21 personas lesionadas. Estos hechos ocurrieron en Anillo Periférico, en el kilómetro 3, en el municipio de García. Por la cantidad de afectados, Protección Civil de Nuevo León informó que se utilizó el método de triaje, que sirve para organizar la atención de las personas, según la urgencia que presente cada uno. También acudieron unidades de Protección Civil de García, Cruz Roja, CRUM, Bomberos Nuevo León y de la Guardia Civil. El impacto entre dos camionetas dejó a dos personas lesionadas en la carretera Apodaca-Juárez, a la altura del kilómetro 15, en la colonia Vistas del Río. Al llamado acudieron unidades de Protección Civil. Informaron que ambos heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para su valoración. Aunque no existió una versión oficial, el impacto entre ambos vehículos pudo haber sido de manera directa al intentar un rebase. Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado en la colonia Cumbre, segundo sector, al poniente de Monterrey. La autoridad informó que este hombre, de aspecto indigente y cuya edad era aproximadamente de entre los 55 a 60 años de edad, no pudo ser identificado. El presunto responsable se dio a la fuga. Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras, presuntamente, realizar un robo de 80 cajetillas de cigarros en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia San Jerónimo, en el municipio de Monterrey. Los ahora detenidos fueron identificados como Freddy N., de 25 años, y Fernando N., de 16. Una unidad de la Policía de Monterrey realizaba un patrullaje de prevención y vigilancia rutinario cuando se percataron de que estos jóvenes salieron corriendo del negocio, por lo que les dieron alcance y les solicitaron, mediante el uso de un altavoz, que se detuvieran. Tras su captura, les realizaron una revisión y encontraron entre sus pertenencias las cajetillas de cigarros, también 14 encendedores, y la gaveta de una caja registradora. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en donde serán investigados por su presunta participación en el robo y daños en propiedad ajena. La Fiscalía General de la República logró el arresto de una persona en presunta posesión de armas de fuego, cartuchos y un vehículo, esto en el municipio de Galeana. El detenido fue identificado como David N., viajado por la carretera Saltillo-Matehuala, a la altura del kilómetro 129, cuando fue detenido, esto en el ejido San Roberto. Tras su arresto y disposición al Ministerio Público Federal, se le aseguraron siete armas cortas, tres armas largas, 17 cargadores y 1,168 cartuchos de diversos calibres. Esta semana se realiza el canje de armas por vales de despensa en el municipio de Guadalupe, una medida de prevención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano y el Gobierno del Estado. El módulo está instalado en la entrada del edificio de Dirección de Cultura. Está ubicado en la calle Francisco de Barbadillo, y el horario es desde las 9 hasta las 16 horas, hasta el viernes 4 de octubre. Se estarán aceptando armas cortas, armas largas, cargadores y cartuchos en buenas condiciones. Recordemos que, vaya, las recompensas van desde los 200 hasta los 2 mil pesos en bonos que son canjeables en diferentes centros comerciales. Vamos con otra información con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva. En la sesión de la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se señaló que buscan trabajar de manera conjunta con los nuevos alcaldes y secretarios de seguridad municipales. La intención es compartir información, así como afinar estrategias para erradicar los delitos de alto impacto que han sido registrados a principios de esta semana, y también dieron a conocer resultados de septiembre. Aseguran que se neutralizaron y abatieron a un total de 21 delincuentes. Esto representa un 14% de 151 del total de homicidios registrados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, Morena y Verde aplicaron la mayoría para distribuirse las comisiones al interior del Congreso del Estado, y esto generó un choque contra Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Un nuevo choque entre bancadas se dio este miércoles en el Congreso local, ahora por la conformación de las diversas comisiones, en donde incluso hubo acusaciones de no respetarse acuerdos y hasta de querer comprar diputados. El conflicto se dio luego de que el PRI, PAN, PRD, con el apoyo de Morena y el Partido Verde Ecologista, lograron la mayoría de las comisiones, principalmente anticorrupción, Hacienda del Estado, vigilancia, presupuesto, educación, movilidad, entre otras. Desde temprana hora sesionó la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, la COCRI, en donde la presidenta Anilu Bendición hizo una propuesta en la que se beneficiaba más a su bancada y a Movimiento Ciudadano, la cual fue rechazada por los coordinadores del PRI, PAN y PRD, y posteriormente Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, hizo otra propuesta, la cual fue avalada por la mayoría. La diputada Guadalupe Rodríguez, del Partido del Trabajo, quien buscaba presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, declinó a ocupar la vicepresidencia de esta comisión y acusó a la coordinadora de Morena, Anilu Bendición, de no respetar acuerdos, como también lo hizo Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano. En su defensa, Anilu Bendición mencionó que no rompió ningún acuerdo. Yo hice una propuesta en conjunto con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde y con Movimiento Ciudadano. Hicimos una propuesta en conjunto. No se lograron los votos, pues bueno, yo sí voté a favor, ¿verdad? Más bien habría que señalar a los otros compañeros del PRI y del PAN que no votaron a favor de esta propuesta en conjunto. Después se suscita otra propuesta y pues si es favorable para Morena, no tenemos ninguna razón de por qué no apoyar algo que afavorezca a Morena. La situación subió de tono cuando la diputada Rocío Montalvo acusó a la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, de intentar comprarla. A mí me buscaron, aquí la presidenta, bueno, espurio, ¿cómo le podríamos decir cuando es algo ilegal? Este, para proponerme renunciar a Movimiento Ciudadano a cambio de darles el voto en la presidencia de este Congreso y también poderme dar la comisión de movilidad. Ante esto, la diputada Lorena de la Garza aseguró que fue solo un cabildeo, que también se hizo con los demás diputados para obtener votos para la mesa directiva. Sí, no, no es ninguna acusación. Sí hubo un cabildeo con ella, que es el oficio político por el cual se debería estar llevando la actividad legislativa. Los buscamos a varios para lograr posvotaciones, que es el trabajo ordinario que hacemos nosotros. Al final de cuentas, como yo siempre le he dicho, al interior del Congreso no importa lo que tú propongas, si no tienes los votos necesarios para ello. Por su parte, Movimiento Ciudadano aseguró que seguirá peleando la conformación de las comisiones. Repitiendo desde el primer día que entramos, nada está por encima de Nuevo León y creo que el consenso es quien va a ayudar a Nuevo León. Entonces buscaremos el consenso, seguiremos tratando de llegar a un acuerdo. Y siguen los nombramientos de los secretarios en el municipio de San Pedro Garza García. Rindieron protesta, aquí está la lista. Juan Pablo Castuera, Subieta y Landa, en la Secretaría Particular del Alcalde. Miguel Ángel Avila Jaime, en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. María de los Ángeles Galván García, para Infraestructura y Obras Públicas. Fernando Garza Treviño, Desarrollo Urbano. Alejandra Álvarez Cabrera, en la Secretaría de Cultura. Mercedes Zorrilla Alcalá, como Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Ricardo Rodríguez Larragoiti, Secretario de Innovación y Participación Ciudadana. Alberto Herrera Hernández, en la Secretaría de Administración. Y a la par, el mandatario aprovechó para mencionar que su gobierno se concentrará en servir y no en mandar. Porque vamos a ser un gobierno de servicio, no de autoridad. O sea, no estamos para servir. Y para eso nos nombraron. Entonces, a todos les dejamos por más claro que no son autoridades, son servidores públicos. Aguedrenaje de Monterrey dio inicio al programa Líquida Ahorra, para que los usuarios que tengan adeudos históricos puedan regularizarse. El titular de la par, el estatal Juan Ignacio Barragán, informó que más de mil personas ya han realizado el pago y otros 400 ya se han registrado. Mire, los adeudos que sean de hasta 20 mil pesos se podrán liquidar con 2 mil 500 pesos. Aquellos que deban hasta 50 mil pesos, pues pueden regularizarse pagando 5 mil. Y los que deban hasta 200 mil pesos, pues bueno, ya con 10 mil pueden arreglar la cosa. Pero obviamente adicional se cobrarían 460 pesos por conceptos de reconexión. Estos descuentos son válidos del 2 al 31 de octubre. Barragán Villarreal explicó que a los usuarios les va a llegar una carta personalizada y la forma de pago es en oficinas comerciales, en cajeros automáticos, de agua y drenaje. También se pueden realizar en línea y en las brigadas móviles. Serán únicamente del 2 al 31 de octubre. Son las fechas que nos autorizó el Consejo de la Administración, de manera que no puede ampliarse más allá de un mes. Son descuentos, como digo, realmente sin precedentes por su amplitud. Y la idea es que una vez que la gente tenga saldados sus adeudos, se les va a regularizar el servicio. Es decir, se va a quitar el reductor y de esta manera van a poder tener una serie de beneficios adicionales que se analizarán o que se presentarán. El municipio de Santiago refrendó su compromiso de seguir mejorando los servicios públicos y de tener una mayor frecuencia con la que pasan las unidades recolectoras de basura. David de la Peña, alcalde del municipio, destacó una inversión importante en equipo, herramientas y unidades, con las cuales buscan un mejor servicio tanto a los nuevos ciudadanos como a los habitantes de varias generaciones. El municipio de Juárez comenzó labores de rehabilitación y reforestación en sus parques públicos con el objetivo de que sean espacios de convivencia familiar y vecinal. En un evento realizado en la colonia Monte Cristal, al cual asistieron decenas de vecinos, ahí fue donde arrancaron estos trabajos de deshierve, pintura, reparación de luminarias y plantación de árboles. El alcalde, Félix Arratia, mencionó que desea ofrecer estos espacios para que los niños y los adultos mayores puedan disfrutarlos y convivir sanamente. San Nicolás de los Garza comenzó con la campaña de autoexploración y diagnóstico a tiempo contra el cáncer de mama con mamografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años de edad durante todo el mes de octubre. El banderazo de este mes rosa en el territorio Nicolaita comenzó con la unidad recolectora de basura doméstica con el mensaje de prevención. Durante este mes no hay límites de mamografías y serán realizadas en la unidad médica del municipio que está ubicada en la avenida José González Camarena en un horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes con previa cita. Y la lectura es uno de los pasatiempos más nobles que puede existir. Hay quienes piensan que también de los más costosos, pero mire usted cuánto estaría dispuesto a gastar en libros. Nos dimos una vuelta a la Feria Internacional del Libro, en donde algunos lectores nos compartieron cuál es el presupuesto con el que cuentan para ampliar su colección. La Feria Internacional del Libro en Monterrey reúne a miles de amantes de la lectura buscando las mejores ofertas. Géneros de todo tipo rebosan en las mesas y aparadores de las distintas casas editoriales, desde novelas, libros infantiles, divulgación, hasta cómics y mangas. En este contexto es normal que los asistentes que llegan con la intención de comprar sufran del conocido síndrome de diógenes y quieran llevarse todo lo que ven. Pero el mayor de los obstáculos es el presupuesto y por eso nos acercamos a los lectores para saber cuál es el presupuesto con el que cuentan para esta Feria del Libro. Los varios yo creo que llevo cerca de 10 hasta el momento, creo que mil pesos si no me equivoco y puede que unos 100 pesos o más. ¿Cuál es el presupuesto con el que vinieron a gastar? Mil, igual mil. Yo creo que un tope de mil quinientos. Un dos mil, dos mil quinientos. Unos cuatro mil más o menos. Con esto vemos que salvo contadas excepciones, el presupuesto de los asistentes a esta macroventa literaria es de mil a mil quinientos pesos. Pero, ¿qué es lo que la gente lee? Llevo cuatro y mi género es romance. Yo también llevo cuatro y mi género es misterio. Y son de género, pues son variados. Algunos son filosofías estoicas, otros son de meditaciones, romance, de todo. Me gusta de todo. Y de momento ahorita estoy comprando novela y manga. Sin duda, siempre hay un libro esperando para cada lector. Solo es cuestión de encontrarlo. Para Imagen, Edson López. Oigan, otra información para los admiradores del Huaca Huaca. Después de seis años, Shakira vuelve a Monterrey. Así lo dio a conocer la cantante y también las fechas de su gira internacional, Las Mujeres Ya No Lloran. La presentación incluye tres shows en México en el dos mil veinticinco. La intérprete de Hips Don't Lie visitará la ciudad de las montañas el doce de marzo en el estadio BBVA. De igual manera, se presentará el dieciséis de marzo en Guadalajara y el diecinueve de marzo en la ciudad de México. Y póngase listo porque la preventa estará disponible para tarjeta vientes de City Banamex el diez de octubre. Cabe recalcar que la última vez que Shakira visitó nuestra ciudad fue en el dos mil dieciocho, donde recibió a más de cuarenta mil fanáticos en el estadio universitario. Y vaya, sin lugar a dudas, va a ser muy interesante ver cuál será el recibimiento que tendrá, ahora que la artista ha innovado en sus composiciones y, claro, diversificado su oferta musical. Y el grupo inglés de rock alternativo Oasis ofrecerá una nueva fecha en México como parte de su gira mundial Oasis Live 25. La noticia de que luego de quince años de su separación, la banda regresaría con una gira, conmocionó tanto a sus fans mexicanos que el grupo decidió ofrecer un espectáculo más el trece de septiembre, además de la fecha que ya tenía programada para el doce de septiembre. Ambos conciertos en el estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Una oportunidad más para cantar Wonderwall, sin lugar a dudas, a todo pulmón. Y con eso finalizamos esta emisión de Imagen Noticias Monterrey. A nombre de todo el equipo, gracias por su compañía. Yo soy Claudio Valle, que tenga una excelente noche. Mañana lo esperamos después del espacio de Ciro Gómez Leiva. Que descanse.